Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y vamos a ver qué piensan los hombres de los ligues de verano. ¿Me acompañan? Ya empieza julio, estamos justo por empezar las vacaciones de verano, seguramente todas ustedes ya tienen planeado dónde van a ir, seguramente ya tienen las para la maleta lista y obviamente la expectativa de todos es si vamos a conocer a alguien interesante durante nuestras vacaciones. ¿Cómo te ligas a una chica en verano, en vacaciones y así? ¿En la calle o en el antro? ¿En verano las cosas cambian? ¿Se pone más a gusto o qué? Se pone más caliente. Todo el mundo está muy feliz y las chicas las puedes conquistar con una paleta porque se les baja lo caliente, o tú le bajas lo caliente. Bueno, pues en la playita una miradita o si tienes cuerpo de gym, acá ya te sabes las poses para mostrar los músculos. A mi punto de vista es simplemente el primer contacto visual y luego ya nada más llegas y lo que venga. Sí, sin controlar nada, que fluya todo. ¿Alguna frase que usan tus amigos de Liga de Verano? No, mis amigos son muy malos. ¿Va a salir esto como en televisión o algo así? En YouTube. Ah, ok, para mandárselos. Son muy malos para ligar. Ok, ¿dónde es más fácil ligar? ¿En la playa, en la ciudad? ¿En dónde? Ah, y en la playa es muy fácil. Primero pasas tres veces. Ok. La primera es así, y no más nada. Y ya la segunda, como que la sonrisa picarona, ¿no? Ve, 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 checando, porque cuando te hagan así tú ya sabes. Y la tercera dices como que, y ya. Si no te responde... No es. No es. Ve a hacer los tres pasos en otro lado. Ok. Y si sí te responde, pues ya estás, ya ahí te sientas, le llevas la paleta. Hay los que optan por el tema de la playa. Paso, este, completamente bronceado y así una atracción física nada más. Yo creo que eso funciona bastante bien si quieres diversión. Y ya también está la opción de, pues no sé, irte a un café, a un restaurante, invitar a alguien y conocerlos y empezar una relación a lo mejor un poquito más interesante, ¿no? ¿Te ha tocado que un ligue de verano se convierta así en relación a largo plazo? Me ha tocado, no a largo plazo, pero sí me ha tocado algún ligue así, que veo en Acapulco, o sea, que pasa en algún lugar y luego me la encuentro en la escuela. ¿No? ¿Es en serio? Sí, no. ¿Y luego cómo te despides de un ligue de verano? ¿Qué dices? Ay, si está rudo, ¿no? Se le levanta sin un besito. ¿Cómo me despido de un amor de verano? ¿Cuál es la técnica para ya no volverla a ver nunca? Ah, ¿para no volverla a ver? No, pues yo digo con todo mi corazón y toda mi alma, ojalá que nos vamos a ver pronto. Así de que dices, bueno, la puerta está por allá y listo. ¿O que tratas de ser un poquito más caballeroso? ¿Cuál sería el consejo para los ligues de verano? Creo que las chavas ahorita ya son igual o más atrevidas que los hombres y lanzadas, la neta. Entonces, eso está bien. Lo que sí, chicas, en lo que todos coinciden es que el ligue de verano es ligue de verano. No se lo tomen muy en serio, no se claven. Si después se siguen viendo, se agregan a redes sociales, eso está súper padre. Pásensela bien, disfruten. Pero vayamos con la mentalidad de que es una vacación, nos la vamos a pasar padre, vamos a conocer a alguien divertido y hasta ahí. Si después surge algo a largo plazo, pues qué fregón, disfrútenlo. Pero si no, pues bueno, vayamos con la mentalidad de que es un ratito. Chicas, disfruten mucho de sus vacaciones y mi deseo para ustedes es que se encuentren a uno de estos guapos que entrevistamos en la playa a la que vayan. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síguenos en todas las redes sociales y por supuesto cuéntenme abajo cómo les fue con su ligue de verano todas estas vacaciones. Nos vemos la próxima.